Música Traigo alegre el corazón Porque lo he entregado a Cristo Música Siento gozo en mi alma Incomparable su amor Voy a pedirle a mi señor Que me guarde para siempre Música No quiero volver atrás Las cosas viejas pasaron Música Dile, dile que le das Todo, todo el corazón Todo, 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 todo Con todo el corazón Música Dile, dile que le das Todo, todo el corazón Todo, 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 todo Con todo el corazón Música 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 Traigo alegre el corazón Porque lo he entregado a Cristo Música Música Siento gozo en mi alma Incomparable su amor Música Música Voy a pedirle a mi señor Música Que me guarde para siempre Música No quiero volver atrás Las cosas viejas pasaron Música Música Dile, dile que le das Todo, todo, todo el corazón Todo, 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 todo Con todo el corazón Música Dile, dile que le das Todo, todo el corazón Todo, 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 todo Con todo el corazón Música 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 Gracias por ver el video.